Reducirá la presión arterial, la frecuencia cardíaca y tu crisis de ansiedad. Es como el pentobarbital sódico del que hice el trabajo. No, es muchísimo más suave. Solamente administrando grandísimas dosis podría tener algún efecto hipnótico. Claro, tú tienes tus dosis ajustadas. No tienes por qué preocuparte, Sofía. Me quiero morir. ¿Qué has dicho? Me ha dicho que se quiere morir. Ella está muy confundida, no le hagas caso. No, no lo sientas. Sería muy útil para mí que alguien me explicara qué está pasando en esta casa. ¿Quieres que te diga cuáles han sido las circunstancias que han provocado su crisis? Creo que como médico suyo que soy tengo todo el derecho del mundo. Claro, y no quieres saber, pues, ¿como médico, como amigo o como ex marido? No sé a qué viene eso, Adela, ni por qué dudas de mí. Yo creo que lo mejor es que les deje solas. No, Emilia, no, disculpadme. Disculpadme, estoy muy nerviosa y a veces la pago con quien no debo. La culpa es mía. Tomás va a pedir el traslado. Sofía cree que yo soy la responsable de ello y no es así. Son órdenes de comandancia. Pero, perdóname, perdóname, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. La marcha de Tomás ha sido un duro golpe para Sofía. Sí, y no ayuda nada que durante estos últimos meses los tres hayamos estado siempre discutiendo. Demasiados cambios. Demasiados. Y lo de Guillermo ha sido la puntilla. Primero rompe el compromiso con ella y después la aparta de su lado. Pobrecita. Con razón no encuentra las ganas de vivir. Es fuerte. Lo superará. Ahora no debemos bajar la guardia, Emilia. Usted lo sabe tan bien como yo. ¿A qué os referís? A que aparte de sus cuidados médicos debemos intentar que su entorno sea favorable. Sí, pero tú lo has dicho antes, son demasiados cambios. Y habrá más seguro, pero yo ya no sé qué más puedo hacer. Tranquila. Supongo que la marcha de Tomás estará siendo muy dura para ti. Igual que a Sofía te costará mucho separarte de él. Eugenio, por favor, no quiero hablar de ese tema. Lo siento, estoy muy cansada. Muy bien, muy bien, no importa. Bueno, me voy a marchar. Ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Las 24 horas al día, para lo que necesitéis. Esta noche me quedaré y dormir yo con ella. Adiós. Adiós y gracias.